amigos como están gracias por estar aquí este sigo con la misma ropa y todo porque voy a hacerle una limpieza general a la cocina puede ser una limpieza del piso quiero tallar el piso de la cocina aprovechando que se movió la estufa no sé si voy a subir el vídeo de la estufa antes que éste o después de este vídeo ya veré más adelantito como le como cuál es el que subo primero pero ya que movimos la estufa les voy a enseñar para que entiendan de lo que estoy hablando ya que se movió la estufa pues quiero aprovechar para barrer todo lo que hay aquí desde que nos pasamos para acá y la instalaron no había yo barrido ni una sola vez por aquí atrás de la estufa así que ahorita voy a hacerlo va a ser una limpieza así bien extrema porque tengo que levantar todo esto que tengo aquí en la parte de abajo para poder ir barriendo y lavar el piso en esta ocasión no voy a hacer depuración no voy a sacar trastes ni nada lo único es que voy a levantar todo lo que tengo en la parte de aquí abajo para ya poder tallar el piso porque si está bien sucio luego luego se ve ahí cómo es que cambia el color en donde siempre pasamos que es todo este pedazo miren y en donde pues se supone que ni siquiera pisamos que es todo este pedazo así que ahorita ustedes me van a ir acompañando está todo sucio porque estoy haciendo el vídeo también de la estufa pero ahorita nos damos un receso porque faltan algunas piezas por comprar y todavía no la terminamos todo esto lo voy a sacar también para poder lavar el piso en sí voy a quitar todo lo que está en la parte de abajo para poder lavar el piso ustedes me acompañan no se me vayan regalenme un me gusta así es que les gusta el vídeo y pues vamos a empezar en esta ocasión es coquín el que me va a ayudar él está sacando los garrafones ya ven que él ya es grande y él ya tiene muchas fuerzas así que él es el que está sacando los garrafones él solito llegó y me preguntó que en qué me ayudaba y pues yo le dije que me ayudara a sacar los garrafones y pues ya aprovechando su buena voluntad y su ayuda pues también me está ayudando a sacar una que otra cosita aquí de la cocina y y y y y y y Música Ya que quité o quitamos más bien todas las cosas que teníamos en la parte de abajo Voy a empezar a barrer y voy a darle también una sacudida ahí a la barda para que no se quede pegado ahí el polvo Voy a ir moviendo la estufa conforme voy yo necesitando para que no me estorbe Pues ya aprovechando que se quitó del lugar voy a barrerle bien y a tallar ahí en la parte de abajo Para que no se vaya acumulando la grasa Porque ven que por más que uno cuide cuando uno cocina pues siempre si se llena de grasa o se salpica Entonces si vamos a tallar el piso para que esté ya limpio en esta parte Si se pueden dar cuenta bien que se nota en donde siempre pasamos y en donde no Porque en donde no pasamos está pues prácticamente limpio Mientras que en donde siempre pasamos pues se nota la mugre, la grasa Ya por aquí ya terminamos de barrer y si que sacamos un buen tanto de basura Ya terminé de levantar todo lo que tenía en la parte de abajo Y si se dan cuenta el piso está bien sucio Luego luego se ven donde le hace más falta tallar Así que ahorita le voy a meter todas las ganas y todo el entusiasmo ahí para tallarle Todas las energías Lo único que voy a ocupar es jabón roma y un poquito de cloro El cloro es del que venden suelto Este está como en 2 o 3 pesos del litro Voy a ocupar un poquito Porque necesitaba yo desengrasante para echarle aquí al piso Y levantar toda la mugre que tiene aquí Pero no ha pasado al señor que lo vende y por aquí cerca no venden Así que pues solamente con el jaboncito roma y con un poquito de cloro Es lo que le voy a poner al piso Y miren para no agarrar agua de la que está ahí en la llave de la limpia Voy a ocupar esta Todavía sirve para tallar el piso porque es de la alberca Ya se puso verde Ya la vamos a vaciar también para ya guardarla Y voy a aprovechar esta agua Y ya más al ratito voy a regar también las plantas Para bajarle otro poquito hasta que nos las vayamos terminando Y ya más al ratito voy a poner la almohadilla Y ya más al ratito voy a poner la almohadilla Y ya más al ratito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 también ya está limpio ya también quité un amontonadero que tenía yo ahí eso se tiene que quedar ahí, son los garrafones de agua y los adornos de navidad que tengo por aquí en las cajas de aquí arriba y no las puedo sacar allá afuera porque se me van a llenar de polvo así que pues mejor que se queden ahí, espero que les haya gustado el video, que les haya motivado aunque sea un poquito y pues muchísimas gracias por acompañarme, cuídense mucho y nos vemos para el siguiente Chau!